Escucha, Babs. Se supone que debo permanecer alrededor de todo el mundo hasta que las hojas y bajo llave. Sí, Fred. Pero todavía tengo la sala de toda la corte para limpiar. Tengo por lo menos otra hora de trabajo que hacer aquí. Usted va a casa. Puedo cerrar. ¿Estás segura? Quiero decir que hay problemas para que me quede. No. Te vas a casa. No es ningún problema en absoluto. Bueno, Babs, bien. Muchas gracias. Voy a establecer el pestillo de la puerta. Usted acaba de tirar la cerroa al salir, ¿ok? Sí, claro. Gracias, de nuevo, Babs. Buenas noches. Buenas noches, Fred. Ordené la sala. Objeción denegada. Damas y caballeros del jurado. Charlote. ¿De oracle? ¿De oracle? ¿De oracle? ¿Dónde está ella? Ella está frotando el altar así, Charlote. A lo mejor, es hacer una especie de conjuro o hechizo o algo así. ¿Crees que voy a hablar con nosotros, Charlote? ¿Y si se nos convierte en rano o algo así? Vinimos hasta acá para preguntarle. Voy a preguntarle. No, mientras que ella está haciendo sus conjuros, Roger. No. Ella debe hacerse ahora. Se ve cansado. Voy a preguntarle antes de que recupere su fuerza. ¿Quieres contarnos el secreto del éxito? ¿Estás hablando conmigo? Ya te dije, Roger. ¿No quiere hablar a la gente común? Sí, la señora oracle. Queremos saber el secreto del éxito. ¿Éxito? Roger, ¿y si nos convierte en lagartijas o algo así? ¿Quieres saber el secreto del éxito? Si no sería mucho problema. Sobra clanes. El trabajo duro. Eso es todo. Trabajo duro. Nos tomó tres aviones y un autobús hasta aquí. Eso es lo que obtenemos. Pe trabajo duro. No se le roger loco. Nariza la piedra de moler el hombro a la rueda. Usé un poco de esfuerzo. No tienes nada un poco más espiritual. Roger. Bueno, yo sé un montón de gente que trabaja con los dedos hasta el hueso y no tienen éxito. ¿Qué otra cosa ya ha conseguido? Los futuros de su hoja. ¿Qué? Comprar barato, vender caro. Comprar seguro de plazo e invertir la diferencia. Las acciones de energía están calientes y también lo son sin carga fondos de inversión. Roger, ¿crees que ya he entendido mal la pregunta? ¿Tiene algún consejo para las personas que no tienen mucho dinero? Minimizar el inventario. Cortar la madera muerta fuera de su nómina. Ejecutar ligero y robusto. ¿Qué tienes para la gente que se acaba de empezar? Vístase para el éxito. Ley de éxito, y usted tendrá éxito. Un hombre es lo que come. Piedra que rueda no cría moro. Sí, sí, he oído eso un millón de veces. Roger. No tienen nada vale la pena. Roger, ella te va a convertir en una estatua de sal. Charlotte, ella escogerá un libro grande y negro. ¿Qué es, Roger? No sé, pero creo que estamos finalmente va a conseguir lo que vinimos aquí para... El secreto del éxito. Deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, que está mucho mejor. Ahora puedo ir a casa muy contento. ¿Cómo hizo eso? Sé que el autor personalmente... Basada en una obra de... Bob Snowak. Condiciones de uso. No vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.